Es el arte. Quiero preguntarle, porque me quedé pensando en la película, ¿El corazón de Rago está ocupado? ¿Yo? Sí. Sí, estoy hace seis años en pareja con Tamara. Ah, no sabía que tanto. Sí, hace un año y medio viviendo juntos. ¿Cómo bancan la diferencia de edad? El corazón de Rago. Porque hay mucha diferencia de edad. No, está perfecta. Si mal no recuerdo, andaba ahí por los veinticinco. Yo soy muy maduro y ella es un poco más madura. Pero mirá lo que es una bomba. Es divina, es divina. Es una bomba y es una persona hermosa y contenedora. Y divertida, porque me hace reír mucho. Se lleva genial con Vito. Yo me llevo genial con Uriel, con su hijo. Estamos, la verdad que está funcionando muy bien todo esto. Muy noviero fuiste vos. Muy noviero fuiste. Yo sí, sí, sí. La que no nos habremos enterado. No, no, los noviajos se enteraron todos. ¿Cómo? Además, bueno. Y lo más rapidito fue más rapidito. ¿Y con María Carambula tenés buena relación? No, somos familia. No, ya sé, bueno, por supuesto, por supuesto. Pero ya se separaron en el 2005. Ya pasó mucho tiempo. En el 2005, sí, hace un montón. Y digo, pero la relación es buena. Sí, sí, tenemos una relación normal, digamos. Con Vito en el medio, lo único que importa es que Vito esté bien. Ahora Vito tiene 20 años, tampoco es que necesita... No es que necesitamos mucho charlar sobre cómo organizar su vida. Vito se arregla solo. Pero bueno, durante una época, no sé, cuando María se ponía un poco pesada, la bloqueaba y listo. Ah, muy bien, muy bien. Resolutivo vos. Era genial porque de pronto ella ya entendía que yo la había bloqueado. Pero la cosa fue así, un día vino Vito y me dice, mi mamá me dice, ¿no le anda el WhatsApp a tu papá? Mamá está bloqueada. Yo tenía 15, 14 años. Y medio como que ahí entendió que cada tanto yo la podía bloquear. Un poquito. Un poquito. Y después avanzamos y después desbloqueamos. Dijiste Campanella.